Hoy se celebra el seminario La Patente Unitaria, en el que se abordará por un lado el papel de la Oficina Europea de Patentes en la Administración de la Patente Unitaria, y por otro lado el sistema de resolución de litigios. El seminario tiene lugar durante toda esta mañana en el edificio de rectorado. Y continúa abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de proyectos de actividades en la Casa del Alumno para el curso 2012-2013. Esta convocatoria pretende organizar de una forma más participativa el programa de actividades de la Casa del Alumno. Se han establecido dos periodos durante todo el año para la realización de los proyectos, pero para todos ellos el plazo de presentación finaliza el 31 de octubre. Los detalles se pueden encontrar en casadelalumno.blogs.upv.es Siga abierta la fase de preinscripción para el Workshop sobre Tecnologías de la Información en la Salud Mental, que tiene como objetivo difundir cómo utilizar las denominadas TIC para desarrollar sistemas de salud personalizados que ayuden tanto a los que padecen trastornos mentales como a su entorno más cercano. El taller se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en horario de mañana y tarde en el Auditorio del Cubo Azul, situado en la Ciudad Politécnica de la Innovación.